Hola, esto es Anaslo Tu Cosplay y yo soy Laia B. Se viene Halloween y a veces no tenemos ninguna idea, vamos a ver qué hacer. Así que se me ocurrió hacer un maquillaje rápido y fácil para que ustedes se puedan inspirar y hacer algo parecido para asustar este Halloween. Vamos al capítulo. Primero que leí es que cuando vayamos a utilizar uno de estos maquillajes, yo conseguí látex natural y látex vulcanizado. Uno es como que tiene más textura y el otro es más líquido, como para lograr distintos efectos. Si no van a estar demasiado rato con el puesto, la cola vinilica les va a servir de cualquier manera. Lo que estuve leyendo es que la idea es hidratar lo más posible la piel y dejarla preparada y utilizar buenos productos porque después todo es nuestra piel y no deberíamos hacer cosas que tengan colorentes artificiales. O sea que sean intentar dentro de lo que cabe de tener unos productos relativamente buenos porque es nuestra piel y estaría bueno que fueran buenos. Yo conseguí unos aritos de metal que vamos a empezar a pegar con el látex. Al principio van a notar que es un poco difícil, lo van a tener que sostener con los dedos, pero se pueden ayudar mirándose arriba y secándose con un secador bien de lejos con el aire preferentemente frío porque el látex puede levantar temperatura y se pueden quemar. A medida que vayan avanzando van a ver que le van a agarrar la práctica y pueden ir reforzando los aritos de más arriba. Recuerden que está bueno realizar una prueba de si son alérgicos al látex. Pueden ponerse un poquito en la muñeca y esperar unas horas a ver si tienen algún tipo de reacción alérgica. Cuando ya tengan todos pegados pueden dibujar lo que sería la línea de la cicatriz hacia abajo. Poniendo un poquito de látex en la tapita y con una esponja voy a empezar a crear lo que sería la parte fea de la herida interna. Ahí pueden ver la textura que se logró. Bueno, es turno de maquillarlo. Lo primero que voy a hacer es poner mi propia base líquida y con una esponja voy a empezar a cubrir todo lo que es la herida. Yo tengo una paleta de brillos labiales pero ustedes pueden agarrar simplemente el epiz de labio que tengan. Tomamos un poco de rojo y lo vamos a empezar a esparcir en todo lo que sería la herida interna. También estoy agarrando un poquito de negro y lo estoy esparciendo para crear un efecto más profundo. Aquí me estoy haciendo unas ojeras y dibujando lo que sería la línea de la cicatriz. Con un brillo labial de color rojo estoy empezando a poner lo que serían detalles de sangre. Luego con polvo blanco me estoy haciendo que la cara me quede más pálida. Y ahí me estoy haciendo la otra ojera. Ahora estoy agarrando un poquito de cuerda y lo vamos a empezar a pasar por los aritos. Tengan cuidado de no levantar demasiado los aritos para que se despeguen. Al final le hicimos un nudito y le estamos cortando con tijera. La idea era hacer esta herida y bueno, creo que no quedó tan mal para hacer la primera vez. Bueno, y ahora van los saluditos a Milena Luna de Argentina, Rocío Marinaro también desde Argentina, Emma González García de España, saludo a HiperSpace de Ecuador, a Sakura de México, a Daniel y Jorge, y eso es todo. Bueno, espero que este video de alguna manera les ayude. Además que yo no tenía experiencia realizando esto y para mí no fue tan difícil. Materiales es el maquillaje que tengan en su casa a medida que lo empiecen como a mezclar y a poner colores y eso ustedes le van a poder dar su propia inventiva. Así que espero que les ayude a inspirarse de alguna manera. Un beso a todos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.